Los personajes nacionales hablan del Tolima en Econoticias. La doctora Marcela Eslava es decana de Economía de la mejor universidad privada de Colombia, de los Andes. Ella es profesora titular de Economía en Bogotá, por supuesto, coeditora en Jefe de Economía en la revista de La CEA e investigadora afiliada al programa de Pymes de Innovations for Poverty Action. Obtuvo su grado de Ph.D. en Economía en la Universidad de Maryland en College Park. Su agenda actual de investigación se enfoca en la relación entre dinámica de empresas, productividad y regulaciones. Sus investigaciones han sido publicadas en algunas de las más prestigiosas revistas académicas internacionales en Economía. Es miembro del Comité Ejecutivo de la CEA, del Consejo de Administración del Instituto de Investigación sobre Desarrollo, Crecimiento y Economía, RIC, y miembro con voto del Comité Regional para Latinoamérica de la Sociedad Econométrica. Doctora Marcela, bienvenida a la emisora regional Ecos del Conveiman y Bagueto Lima. Me es un placer volverla a saludar. Juan Pablo, buenos días para usted, para su audiencia. Muchas gracias por tenerme aquí. Doctora Marcela, ¿es la nueva reforma tributaria de Colombia una reforma con mayor equidad, justicia social y realmente transparencia para que haya mejores recursos para los colombianos, cobrándole a los más pudientes? Es una reforma que efectivamente se enfoca en lo que tiene que ver con personas naturales, en generar recursos desde las personas más pudientes. En ese sentido, efectivamente mejora la progresividad y le otorga más recursos al Estado para hacer esfuerzos en prueba de mejorar la equidad. Doctora Marcela Eslava, ¿los planteamientos que hace la reforma tributaria benefician a las empresas o a las empresas no se les ayuda mucho en este tema de renta corporativa? Pues Juan Pablo, esa es tal vez una de las sorpresas de la reforma. El gobierno venía antes de posesionarse anunciando una reforma con tres pilares. Los tres a mí me gustaban. El primero era mejorar la progresividad en lo que toca a personas naturales. El segundo era aumentar el recaudo del Estado de una manera muy importante en consideración, por un lado, a que el espíritu con que fue elegido este gobierno requiere la implementación de una serie de programas de diversas índolas que demandan más recursos, pero además una de las razones por las que me gustaba ese principio de recoger más ingresos para el Estado es que Colombia trae un desbalance fiscal importante desde hace muchos años que para mi gusto refleja un desbalance entre los compromisos que desde hace muchos años en la Constitución adquirió la nación y adquirimos los colombianos para nosotros mismos sin habernos dotado de las fuentes. Entonces ese es un segundo principio que a mí me gusta de la reforma. El tercer principio que se había anunciado era el de nivelar las cargas. Colombia y otros países de América Latina tienen una tributación muy recostada sobre recoger ingresos que provengan desde las empresas. Al final, pues las empresas son de gente, en las empresas trabaja gente. De toda manera que hacer tributar a las empresas también implica hacer tributar a los colombianos, incluso por la vía de que los colombianos consumimos bienes que producen las empresas y si las empresas son más costosas, pues nos cobran precios más altos. Por todas esas vías, hacer tributar a las empresas también es hacer tributar a las personas. Sin embargo, la tributación que se origina en las empresas, pues tiene como hecho generador la producción, la generación de empleo y por esa razón no es conveniente ese desbalance tan grande que trae Colombia. En ese tercer principio, yo tengo que decir que a mí la reforma que finalmente se propuso me preocupa sobremanera, porque no solamente no cumple con ese principio, sino que de hecho el grueso de los recursos que se colectan en la reforma, alrededor de 25 billones de pesos, de esos alrededor, un monto muy grande, viene de las empresas por dos vías diferentes. 5.5 de esos billones es renta corporativa y 5.8 de esos billones, es decir, en suma casi más de 11 billones de pesos de esos 25 largos, vienen de empresas por distintas formas. De tal manera que ahí se les recarga más la mano a las empresas en distintas herramientas y yo creo que eso es un error. A mí también me preocupa el tema de renta corporativa y yo se lo quería preguntar en particular, porque desde el gobierno pasado se incrementó algo que es muy positivo para las PYME, que es el régimen simple de tributación que en vez de pagar sobre las utilidades el 35%, pues hay una escala de valores de acuerdo al tamaño de las PYME, que va hasta las 100.000 VTS, es decir, en este momento 3.800 millones de pesos de ventas anuales. Sin embargo, pues uno en la propuesta que ve del ministerio no ve una ayuda fuerte para los rangos 1, bueno, el 1 lo dejan igual para los rangos grupos 2, en particular el 3 de pronto los sectores que vendan hasta 625 millones de pesos, pero solamente van a reducirle la tasa de tributación a las empresas que vendan más de 625 millones, entonces ¿dónde está la ayuda a las pequeñas empresas de Colombia? Pues en realidad, Juan Pablo, ese elemento que usted está mencionando es dentro de la reforma la única movida para aliviar carga de las empresas. Mi preocupación mayor, sin embargo, no está en las PYMES, mi preocupación mayor está en la combinación de la estructura tributaria con el recaudo total que viene de parte de las empresas. Déjenme me explico. Al final, entre todas las empresas, como yo le decía, están pagando un poco más de 11 billones extras del recaudo adicional si esta reforma pasa tal y como está. Eso quiere decir que el conjunto de la actividad productiva en donde se generan de nuevo los ingresos de las personas, el trabajo de las personas, va a tributar mucho más de lo que venía tributando. Y ese conjunto se convierte, por supuesto, pues entre más costoso es producir, entre más costoso es generar empleo, por un lado hay menos estímulo a hacerlo y por otro lado la actividad que hay es menos dinámica, más costosa y por tanto también se refleja en precios más elevados. En lo que tiene que ver con la estructura, que es lo que usted está tocando, ¿quién es el que dentro de las empresas acaba haciendo esa tributación? Hay distintas razones, creo que bien establecidas en la literatura económica, por las que en el caso de las empresas no es conveniente esta diferenciación entre las unas y las otras, por ejemplo, hay razones para soportar que haya menos impuestos a las pymes, pero también hay muchas razones para preocuparse porque haya menos impuestos que beneficien a algunas y no a otras, incluyendo a las pymes. La razón de eso es una distorsión, que se generan unos beneficios para hacer unos tipos de actividades, pero eso se convierte en costos o en desincentivos para otros tipos de actividades y hay una gran preocupación de si el Estado puede, de manera muy cositera, para decidir cuáles son las actividades que se deben de estimular y cuáles son las que se estimulan. Las deducciones, las exenciones, los beneficios para empresas más pequeñas tienen una dificultad muy grande y es que hacen más atractivo ser una empresa pequeña y en ese sentido penalizan el crecimiento empresarial, penalizan la formación de empresas más grandes, que son las que en los países más ricos generan tradicionalmente esa mayor riqueza y ese empleo de grandes ingresos para muchas personas. Entonces, eso para decir que uno, en lo particular, a mí que me gustaría como un régimen de renta a las empresas, y no solamente de renta, sino de tributación general a las empresas, un régimen que estuviera menos recostado en las empresas y más en las personas, porque, de nuevo, en últimas siempre tributamos las personas, pero cuando lo que más tributa es la empresa, el hecho generador es la producción y no haberse quedado con las rentas de las empresas, y por eso es que se convierte en un freno a la actividad productiva. Pero también me gusta un régimen que sea más plano y que trate a todo el mundo por igual. La reforma tiene unas ventajas en eso, se mueve a eliminar unas exenciones, pero no viene con la contraparte muy importante de reducir impuestos en general. ¿Qué me gustaría a mí que fuera eso, contrario a lo que usted está sugiriendo, que su propuesta sería, por lo que le entiendo, que la deducción fuera más empinada hacia las empresas pequeñas? Yo, por el contrario, pensaría que lo que debería haber pasado, que es de hecho lo que venía proponiendo el gobierno antes de tomar posesión, es que la tasa general, la renta corporativa general, para todos, pequeños y grandes, cayera de manera muy definitiva. Ahora, en lo que tiene que ver con el régimen simple, a mí, de hecho, por las razones que venía mencionando, si el cambio fuera solamente en el régimen simple, o si el cambio es solamente en el régimen simple, a mí me gusta, a mí sí me gusta, que eso suceda más en los tramos más elevados de tamaño, que es lo que están proponiendo la reducción de la tasa solamente para las pymes más grandes dentro de las pymes, justamente porque, si algo, el incentivo que eso genera es al crecimiento empresarial. Muchas gracias por esa importante explicación. Y a diferencia de la última, o de la penúltima, pues, reforma, la fallida, la de Carrasquilla, en el gobierno anterior, pues, tiene de bueno esta reforma que carga más, ya hablando en temas de personas naturales, a las personas más pudientes del país. Recuerde usted esa época del estallido social donde a la clase media se le intentó nivelar con más impuestos. Eso, de alguna manera, como le preguntaba yo al comienzo, genera más justicia social. ¿Le gustan los incrementos para las personas más pudientes de Colombia en esta reforma? Pues yo vengo diciendo, y en general en la Facultad de Economía de los Andes, sentimos que el sistema tributario, no tenemos evidencia de que el sistema tributario colombiano, como viene siendo, no es suficientemente progresivo, no descansa suficientemente sobre las personas de más, más altos ingresos. Y en ese sentido, y también para generar mayor legitimidad, o por la misma razón para generar mayor legitimidad, yo creo que sí es positivo que haya un énfasis en las personas de más, más altos ingresos. Lo otro que hace esta reforma es que iguala en tratamiento todas las fuentes de ingresos de las personas naturales, mientras que previamente el sistema enfatizaba de manera muy importante, tanto en lo que decía la ley, como en la manera en que efectivamente se acababan cobrando los impuestos, o en la capacidad de la DIAM para fiscalizar, acababa recayendo de manera muy importante sobre las rentas laborales. En lo que se está proponiendo ahora, hay una igualación del tratamiento de las distintas rentas de las personas, ya no solamente los salarios, sino también las personas que obtienen sus ingresos por otras fuentes, dueños de empresas, o que suceden acciones en empresas, o porque rentan apartamentos, ese tipo de otros ingresos, van a recibir todos el mismo tratamiento. Yo creo que ese es un movimiento en la dirección correcta, por un lado, en el sentido de tener un tratamiento igual para todas las personas, pero además en el sentido de simplificar el sistema, hacerlo más comprensible para todos. Por supuesto, las rentas diferentes, pues tienen orígenes diferentes y allí habría una razón, varios se lo han criticado, una razón para tener tratamientos diferenciales, varios han criticado la reforma sobre esa base, pero yo creo que la ganancia en simplicidad es muy importante. Ahora, hay un elemento, sin embargo, dentro de eso que me preocupa, y es que el tratamiento de dividendos, que pasa a ser el mismo de todos, y que por esa razón creo que en general es positivo, si se junta con el hecho de que la renta de las empresas es todavía más alta y no baja la tarifa general de renta, sí se genera una preocupación, porque al final, desde el punto de vista de generar empresa, generar actividad productiva, generar empleo, lo que le importa a quien va a pensar en esa formación de empresa es cuánto al final de toda la cadena, desde la producción hasta que esa persona gana los ingresos como dueño de empresa, va a acabar pagando. Y en eso, pues uno suma los impuestos que le cobran a la empresa por distintas fuentes, más los impuestos que le van a cobrar a esa persona luego por sus dividendos. A mí me parece bien, repito, que los traten igual, sin embargo, si la suma de lo que le cobran a la persona en los dividendos, más lo que se cobra en la empresa, es muy elevada, como está sucediendo ya en Colombia y como va a acabar sucediendo, si se suma que se quitan todas las exenciones a las empresas, pero además se les ponen otras algunas empresas y además no se baja la tarifa general, sí se convierte en una preocupación. Entonces, en suma, a mí sí me gusta la progresividad, creo que es bueno, sin embargo, me parece que estamos muy recostados en las empresas y que si la prioridad es generar el monto de recursos que se está generando, es indispensable pensar más en personas naturales y ahí creo que ya hicieron lo que se podía en esta propuesta, en las personas de más altos ingresos y entonces habría que empezar a considerar otros tipos de impuestos que sí van a tocar a otros rangos de personas que no son las más pudientes o bien renunciar a un pedazo del recaudo total ¿Cuál sería, según usted, doctora Marcela Eslava, la tarifa ideal de renta corporativa en Colombia según lo que le estoy entendiendo? Si está muy recostado sobre las empresas. Pues no hay un número mágico para un único impuesto, al final lo que importa es la suma, el conjunto de los impuestos, con el tipo de tratamiento que se está sufriendo y el levantamiento de todas las exenciones, lo que en la facultad habíamos calibrado antes de que se pasara la reforma, era una propuesta que viene, digamos, de atrás de varias instituciones, de eliminar las exenciones a las empresas que benefician solamente unos sectores, solamente unos tipos de empresas y reducir la tarifa en general a un número de 30 o 31%. Muy bien. Con esta reforma tributaria, si se logran los inamovibles 25 billones adicionales de recaudo para disminuir el déficit fiscal de Colombia, ¿quedaría nuestro país un poco menos rezagado ante la OCDE y ante los demás países de Latinoamérica? Sí, la respuesta es, pues para empezar, usted está adelantando en los cuales desde el principio el elemento fundamental es que estamos rezagados en recaudo, comparados con unos parámetros, como usted está diciendo, y por supuesto, pues al subir el recaudo nos acercamos a eso, pero lo importante no es parecerse a los demás per se, no es una competencia donde necesariamente haya que estar más arriba, lo que sí pasa es que esos estados que tienen ese recaudo mucho más alto tienen unas capacidades mucho más altas y en particular eso les permite tener unos estados más poderosos que le prestan más servicios a la sociedad, ese es el caso dentro de la OCDE, sobre todo de los países europeos y este gobierno es uno que llega siendo elegido con unas promesas que implican un estado más poderoso que les llega más a la gente con servicios, con bienes públicos, con mejor provisión desde infraestructura hasta servicios sociales y en ese sentido va a requerir más recursos, entonces lo importante de ese mayor recaudo es que nos ayuda a paliar dos problemas significativos de base del funcionamiento del Estado colombiano, una baja capacidad para proveer bienes públicos, ese es un elemento fundamental y sobre todo para este gobierno que llega con todas esas necesidades y efectivamente cerrar una brecha que nos va a dar de nuevo más poderoso del Estado. ¿En cuánto quedaría por último doctora Marcela eslava el déficit fiscal con esta nueva reforma tributaria? Pues ese es el segundo frente donde es muy importante esta reforma o esta reforma más bien aumentar el recaudo y es que nos ayuda a cerrar una brecha muy importante que venimos trayendo de atrás con una incapacidad para tener una situación fiscal que deje tranquilos por ejemplo a los inversionistas y eso se ha visto reflejado en una baja de las calificaciones de riesgo en una alza de las tasas de interés que tiene que pagar el gobierno que es un asunto que nos debería importar a todos los colombianos si el gobierno está pagando más altas tasas no es que nos importen las calificadoras per se es que nos importa que si al gobierno le toca pagar tasas más altas de interés todos los colombianos vemos que nuestros recursos están yendo justamente a pagar esa deuda que venimos acumulando cada vez que el gobierno corre un déficit cada vez que no tiene suficientes ingresos para pagar sus gastos lo que está haciendo es buscando esos ingresos en otras partes es decir endeudándose y en ese sentido tenemos unos recursos de afuera pero como toca pagarlos y toca pagarlos con interés buena parte de nuestros impuestos se van en deuda entonces justamente cerrar parte de esa brecha es muy importante esta reforma si pasara de esa manera recoge un poco más de 12 y medio puntos del PIB y ese es el espacio en que cerraría las necesidades año a año de endeudamiento adicional doctora Marcela Eslava decana de economía de Uniandes muchas gracias por estar con nosotros hoy en Econoticias de Ecos del Conveyman y Bagueto Lima muy amable gracias Juan Pablo un gusto estar con usted con los tolimenses aquí desde Bogotá muchísimas gracias ya viene el ping pong político de Econoticias y y y y y y y